Por knockout, toma dos, canta Danny Walter. Siempre ganar o perder es lo que aprendimos La audiencia no es ganar lo que urtos comenzar Un pacte muy desigual, si lo que te ahogará Sigue peleando, no pares Yo lo haré hasta el naceo Aquí me ves quebrándome en esta noche oscura En mi rincón resistiré siempre hasta el final Los golpes que mató en el sol, los golpes en el alma La vida que volvió muy mal madurando el knockout Podemos hacerlo Y andar por knockout Aún queda tiempo ¡Espera otro round! La esquina te espera aún Dar un nuevo asalto Con ese rostro otra vez Aunque nadie tiende yo Exhalto en mi rincón Lágrimas que queman Te extraño y no sabes Cuán grande es mi dolor Lo que haré hasta el naceo Yo sé que estás quebrándome en esta noche oscura en este tormento La vida que empujó a más Ya no sentí el miedo Y aquí me ves Vivo a la voz De soledad eterna En mi rincón Resistiré Mis mundos se engañarán Podemos hacerlo Te han aburrido Te han aburrido Te han aburrido Aún queda tiempo Te espero ¡Espera otro round! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!